Música Bueno, estamos haciendo toda la investigación, con el peritaje, con la búsqueda de información y tenemos bastante inicio de información para llegar a una conclusión. Tenemos que esperar que ellos hagan su trabajo para que presenten el informe. ¿Espera que el gobierno le haga algún apoyo? Yo pienso que sí, pero estamos esperando. Yo pienso que el gobierno debe tener una para todos. Esta es emergencia. ¿Por qué? Supuestamente no, estamos con la décima de ayudarnos. Pero yo tengo fe en Dios de que estamos con la seguridad. ¿Esto era el sustento de su familia? ¿Con esto era el esfuerzo diario? ¿Con el gobierno? Ya están todos los esfuerzos de toda mi vida. De ahí saco de parro a estudios de mis hijos, de la universidad. Y ahora yo no sé cómo hacer. Está todo en el suelo. Al menos que no tengo una ayudita. ¿No te espera que el gobierno? Claro. Es el espenza en Dios. Así por lo de la Náfrica. Se le hagan un viaje a Biche, a Biche, a Biche, a Biche, a Biche, a Biche. En el mercado oriental. Vamos a conversar un poquito con esta madre, doña Susana. ¿Solo ropa usada vendía aquí en este punto? Sí, este tramo no es el mío. El mío no se quemó, pero estoy ayudándole al compañero vecino. Pues que aunque sea las persas, ¿me entiendes? Así es, algo que se logre rescatar. Algo, algo aunque sea. Pues como vecina que somos. Hermanos en Cristo y todo. Mirá, este. Que no entran los medios. Nadie puede pasar ahí. Aquí ya está delimitada la zona. Está uno ahí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos?